Nada mejor que Laura Facio para darnos los mejores consejos de alimentación después de la fiesta. Pero, ¿verdad? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. ¿Anda bien? Bien. ¿Cómo han pasado? ¿Sus casas bien? Y todos en nuestras casas, en nuestras burbujas, pero pasamos bien. Me parece muy bien. Hoy traemos alguna propuesta porque, bueno, hay mucha gente que me dice, bueno, ¿cómo hago ahora para sacarme estoquelito de más? ¿Cómo hago para ayudar a depurar este cuerpo? Porque la depuración no lo hacen los vegetales, lo hace el mismo cuerpo, lo hace el hígado, lo hace la piel a través de los pulmones, los riñones. Y lo tenemos que ayudar. Claro, lo vamos a ayudar con alimentos que tienen mucha fibra, que tienen muchos componentes de vitaminas y de minerales. Y estos, ¿qué les traje específicamente? Tienen justamente una proteína que se llama glutatión, que es un potente activador de lo que es las funciones hepáticas. Así que te va a ayudar a que este hígado funcione mucho más. En estos alimentos esta proteína está presente en gran cantidad. Y si no, te ayuda a producirlo, porque el glutatión también se produce en nuestro cuerpo. Ah, bien, muy bien. Así que, bueno, ¿cómo parece que se arranca? Me encanta. Mira la propuesta de melo. Es un falafel, que es, bueno, es un plato típico, ¿verdad? De la cocina armenia. De la cocina armenia, de allá del oriente, ¿no? Exacto. Y lo vamos a acompañar con una salsita de yogur, con un poquito de ajo, le podés poner sal y pimienta, y un poquito de limón. Me encanta. Sí, y un toquecito ahí de perejil a río. Y vamos a hacer una buena ensalada, que mirá, acá yo le voy a dejar a Marcelo, porque él me va a ayudar mientras yo armo el falafel acá. Dale. Perfecto. Tiene un mix de verdes, tomate, que lo tenés en la calasta inteligente, el cherry está un poquito más caro, pero el tomate, bueno, viene con un buen precio, rabanitos, pepino, y bueno, y lo que vos tengas en tu casa, cebolla también, porque mirá, Marce, acá dejo cebolla, que ya tiene un proceso con agua caliente, agua fría. Me encanta. Mientras tanto, para los ingredientes, para el falafel, mirá, capaz que tenemos hasta una placa que nos puede ir ayudando. Yo te voy a decir algo, Meni, acompáñame en un segundo. El falafel detox, ¿qué ingredientes vas a precisar para esto? 200 gramos de garbanzos ya cocidos, dos cucharadas de harina de garbanzo, media cebolla, un diente de ajo, dos cucharadas de perejil y jugo de medio limón. Dicho lo teórico, sigo con lo práctico, señora Laura Facio. Perfecto, la harina de garbanzo. Este garbanzo lo dejé toda la noche en remojo y después lo herví unos cuantos minutos. Si tenés otra presión, seguramente te va a ir mucho mejor. Dijimos que le poníamos harina de garbanzo, pero puede ser harina de avena, puede ser la harina que tengas en tu casa. Mejor que sea integral, siempre lo digo. Si querés, ponés todo junto. ¿Lo podés hacer con garbanzo crudo? Me pregunta la gente. Sí, señor, pero tiene que tener por lo menos 12 horas de remojado y cuando lo pongas acá, primero procesa el garbanzo y después agrega las otras cosas. Perfecto. Porque así no te va a ayudar. Clarísimo. Vamos a poner perejil y cebolla, dijimos, la harina de garbanzo. Acá le podés poner aceite, acá le podés poner aceite también, le podés poner, mirá, yo le voy a poner un poquito de curry porque viste que las especias también son digestivas. Ayuda. Una cucharadita, podés ponerle pimentón, este, bueno, a gusto tuyo. Si Marcelo tiene dos cucharaditas de agua, también. Pero por supuesto, le voy a poner. Acá le voy a poner una cucharadita de polvo de hornear. Mirá, tenemos acá un poquito de pimentón. Esto todo le da sabor y esto va en lo que a vos te guste, lo que a vos te caiga bien. Así que si querés, le dijimos, pusimos sal y pimienta. Una cucharada. Vos decime stop. Ahí. Y acá tenemos aceite de oliva virgen extra que le ponés unas dos cucharadas más o menos, ¿sí? Y esto lo multiprocesas, Marcelo, y tratás de que te quede como una especie de pasta. Claro, tiene que quedar una pasta no muy líquida, ¿verdad? No, medio pastosa. Bien. Eso vos lo tenés que como que ir tratando para que, o sea, manejando esta cucharita para que se mezcle bien. Porque a veces se adhiere a las paredes de la procesadora y no queda bien incorporado. Igual, te soy sincera, sí te quedan pedacitos muy buenos, ¿sabes? Mejor. Sí, sí. O sea, que no te pases de... Qué bueno. Yo ya te podría decir que los puedo armar, pero mirá el secreto, ponerlo una hora en la heladera. Pero yo te voy a mostrar... Darles frío. Darles frío. Yo te voy a mostrar que en realidad vos esto igual, si querés, lo vas a sacar de acá, vas a amasarlo, si podés, un poquitito. Para integrarlo más. Para integrarlo más. Bien. Y vas a armar estas pelotitas. Y si vos tenés una cuchara, esto viste que puede ser en varios formatos. No tiene por qué ser redondo. Puede ser alargado. Como te guste. Y hay algunos que usan una cuchara y pegan la vuelta. Pero mirá, yo los armé redonditos. Y esto lo pones en una asadera y va al horno a 180, 190 grados. ¿Cuánto tiempo? Hace media hora más o menos, pero hacele 15 y 15. Dalo vuelta, así te quedan doraditos de un lado y de otro. Mirá, mirá si la cámara toma. Me encanta. Miren es, recién hechos, quedan bien crocantes. Está, y les voy a dejar. Permiso. Por favor. Es vegano, es para celíaco si usaste la harina de garbanzos. Ah, queda muy, pero muy bueno. Y mirá, y de postre, para cerrar, sugerencia. Sandía. Sandía también, mucho glutatión. Es rica en glutatión. Mirá, Marcelo, en realidad nos va a dejar un tip que lo hicimos con una cucharita. Explicales, porque realmente esto está muy bueno. Si no tenés un noacetero, yo le comentaba a Laura, simplemente hundís esto. ¿Ves? Estos son cucharitas de medida, en realidad. Vos lo hundís así y lo vas dando vuelta. Mirá, mirá que es fácil. ¿Ves? Y ahí... Queda una maravilla. Queda una noacet. Mirá, esto para los chicos es riquísimo. Para jugar, para entretener. Podés poner también. Y mirá, y mirá esto, qué divino. Pará, 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 pará. Le estás rayando. Chocolate, 86% de cacao. ¡Oh! ¿Te gusta? A ver, 86% de cacao en chocolate. No van a encontrar un chocolate súper dulce, ¿no? Bueno, no me digas que... Pero van a encontrar chocolate en serio al 86% de cacao. Bueno, no me digas que lo sano no es rico. Combinación de cacao, de chocolate al 86% y de sandía. ¡Por Dios! Así que bueno, miren el menú, a ver si se entusiasma de casa. Yo tengo mi ensaladita acá. Si me siguen en las redes, si me comentan, si lo pudieron hacer. Si tienen dudas, por favor, no duden en contactarse conmigo que estoy para contestar todas las preguntas. Gracias, Laura. Como siempre, por favor, les mando un beso. Nos despedimos a Laura Pacio. Realmente espectacular.